¿Bueno? ¿Bueno? ¡Me lo churré, me lo churré, gacho! Entonces, abracémonos. Señorita, creo que usted se equivoca. ¿Cómo? ¿Quién es con las tantís? Quiero decir que usted se equivoca conmigo, yo no soy de eso. Quiero que sepa usted, quiero que sepa, todavía no me pasó nada, que yo, yo solamente vine a entregar. ¡Entregarte, por favor! ¡Quiero que me digas una cosa! ¿Cómo te llamas? ¡Es por acá! ¡Ciérrate, por favor! ¿Cómo te llamas? Yo lo llamo. ¡Ciérrate, por favor! Oh, la concha del hermano. ¡Ese no se escucha aquí!